Agencia Informativa UDEM Noticia, el gobierno de Peña Nieto usa robots en Twitter para promover la reforma energética. ¿Es en serio? Déjenme contarles que efectivamente existen robots que usa el gobierno para posicionar temas que favorezcan al gobierno en Twitter. ¿Qué pasó con la opinión ciudadana? Me parece que ahora la opinión de estos robots tiene más peso que la de los mexicanos. Me parece una situación muy triste y muy alarmante. Sin embargo, también me da mucho coraje que ahora ni en las redes sociales está fuera de las manos del gobierno y usen este medio de entretenimiento y noticias para manipular temas de suma importancia. Soy Kate Padilla y les voy a hablar de un artículo muy bueno que sacó Pijama Surf. Les dejo el link abajo del video para que puedan verlo, donde explica a detalle toda esta polémica en Twitter sobre la reforma energética y los llamados robots de Peña Nieto. En el portal Laristega y Noticias, la firma consultora MBS comentó sobre el debate hecho en las redes sociales sobre la reforma energética. Según Carlos Pais, el representante, al menos cuatro cuentas relacionadas con Enrique Peña Nieto hicieron comentarios favorables en torno a la reforma energética. Algunos de los cuales fueron retuiteados, por favor escuchen esto, en más de seis mil ocasiones, dentro de un lapso de noventa segundos. Ahora díganme, si no están usando robots para posicionar el tema en Twitter. Ya es una realidad que tenemos que tomar en cuenta seriamente y no tomarla a la ligera. Ya estoy cansada de quererle al gobierno cuando éste lo único que hace es trampa y no juega limpio. Quiero enseñarles algunas fotos donde se muestran estos robots para que ustedes puedan identificarlos. Que por cierto, puedes comprar para tener más seguidores o que digan una frase o un hashtag en especial, para que puedas distinguirlos. Si te das cuenta, algunos de ellos no tienen imágenes, comienzan con el nombre de usuario de Peña Nieto o un hashtag. Y todos tratan de posicionar el mismo contenido. En estos, puedes ver que son fotos que algunas se ven claramente falsas y de casualidad, todos tienen la misma información. Total, en las redes sociales se ganó el debate dándole un sí a la reforma energética. Utilizando técnicas para nada justas. Pero ¿quién castiga esto si el que castiga es el gobierno mismo? Las redes sociales cada vez están tomando más valor hasta para temas que concieren al gobierno y decisiones que pueden o no afectar el futuro de los mexicanos. Es por eso que todos tenemos que estar muy atentos a darnos cuenta sobre la información falsa y estas cuentas falsas. Puedes usar el hashtag, la red es nuestra y hashtag ya los vimos, para exhibir al gobierno que utiliza los bots en Twitter y hacerles saber que no les creemos nada. No hay que dejar que estos robots o bots, como les llamen, tomen nuestra libertad de expresión en las redes sociales. Estate atento a estas prácticas de posicionamiento y recuerda que tu opinión es la que cuenta. Hasta la próxima.